Dijo Jesús, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán la paz para sus almas. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. En este lunes, 13 de noviembre del 2023, acompañemos al Padre Sergio con muchísima fe y amor a rezar la coronilla a la Divina Misericordia. Pongámonos en las manos de Jesús y de su infinita misericordia, y también bajo la intercesión de San Diego, pues hoy la Iglesia lo recuerda. A este santo se le cumple lo que decía San Pablo, si Dios escoge a lo que no vale en el mundo para hacer grandes obras en campo espiritual. Nació en España, en el año 1400, de familia muy pobre. De joven, fue a un campo solitario a acompañar a un familiar que hacía allí vida de monje ermitaño. Y de él, aprendió el arte de la oración y de la meditación, y un gran cariño por Jesús crucificado. Se dedicó a las labores manuales y a recoger leña, y con lo que ganaba, ayudaba a muchos pobres. Y como el que más da, más recibe, la gente empezó a llevarle abundantes limosnas para que repartiera entre los más necesitados. Pero sucedió que leyó la vida de San Francisco de Asís, y se entusiasmó grandemente por el modo de vivir de este santo. Y además, estaba preocupado, porque su demasiada popularidad en su tierra le quitaba la oportunidad de poder vivir en soledad y recogimiento. Y así fue, que pidió ser recibido como religioso franciscano, y fue admitido. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a amarte a ti y amar a los pobres, como lo hicieron San Diego y tus demás santos. Te pedimos, Señor, que nos des lo que realmente necesitamos, y guarda viva nuestra confianza de que tú eres bueno y cariñoso con nosotros, ya que nos amas en Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Pedimos por las intenciones y necesidades de ti, de toda tu familia. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta Mi Parroquia Digital. Te quiero invitar, para que con mucha devoción y gran fe, hagamos juntos la coronilla a la Divina Misericordia. Vamos, te invito, para que dejes a un lado todas tus preocupaciones. Vamos para que esta coronilla y este tiempo dedicado a ella, sea un tiempo de gracia. Te invito, a que pongas todos tus problemas, tus preocupaciones, tus situaciones, en manos de Jesús Divina Misericordia. Y comencemos esta coronilla en Santa Paz. Y bueno, pues ahora sí, vamos a por comenzar. Pongámonos en la presencia amorosa de nuestro Padre Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oración de consagración de la coronilla. Oh Jesús, divina misericordia, en estos momentos, quiero colocarme plenamente en tus santas manos. Tú nos has dicho, no teman y confíen en mí. Pues bien, Señor, divina misericordia, eso es lo que yo más necesito en estos momentos, confiar en ti. Tú sabes que mi corazón está agitado. Conoces todas las lágrimas que he derramado, las noches sin dormir. Por eso te suplico, oh Jesús, divina misericordia, ayúdame por favor, y concédeme todas esas gracias que tanto necesito, para que ya no me preocupe más, sino que vea un gran milagro que sucede en mi vida. Oh Jesús, divina misericordia, gracias por escuchar mi oración. Me despido suplicándote que nos concedas casa, vestido y sustento, para que no nos falte nada, sobre todo, que no nos faltes tú. Amén. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh Divina Misericordia, escúchame oración, por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame, Divina Misericordia, y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Amén. Ahora hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Jesús, divina misericordia, no cabe duda que cuando tú vienes a mí, derramas esa luz de sangre y agua sobre mi persona. Señor, me siento más tranquilo y más confiado. Me siento más sereno y confiado en tu misericordia. Termino esta oración diciéndote gracias, porque tú siempre me rescatas de la preocupación, de la angustia y del temor. Gracias, oh divina misericordia. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Agradezco mucho que me hayas acompañado en esta oración de la coronilla. Nos vemos verdad el día de mañana. Gracias también a Cristina. Y no se les olvide, si quieren mandar sus intenciones, escríbanlas aquí debajo en los comentarios. Que Dios me los bendiga muchísimo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No se les olvide, vengan a ver más videos aquí en su parroquia digital. Y para despedirnos todos tenemos dos mensajes que darles. El primero. No se les olvide suscribirse a la parroquia digital del Padre Sergio. Y el segundo. Darle me gusta y compartir este video. ¿Por qué? Porque la vida de la mano de Dios es fantástica. Adiós. Adiós.